Gracias Andréita, 10 horas con 40 minutos de la mañana, estamos listos para empezar nuestro segmento de noticias virales, recordándole el número de teléfono al donde ustedes pueden enviar sus videos o sus denuncias, al 0982915154, nosotros haremos el respectivo seguimiento, Miyaki. Así es Marcelito y queridos televidentes, damos inicio lamentablemente con una imprudencia, preste atención al video que vamos a mostrar a continuación, porque un motociclista... ...que siempre nos sorprenden en el camino, esta vez sorprendieron a algunos que estaban a su alrededor con una maniobra totalmente indebida. Mire como este motociclista que justamente fue grabado, coincidentemente, ahí está, ocurrió en la ciudad de Cuenca. Mírenlo como está y se salta esta luz roja rápidamente y cruza entre medio de todos los vehículos, esta es como una, ¿cómo se llama cuando se juntan cuatro vías? Intersección. Esta intersección y la cruza a toda velocidad, totalmente irresponsable, que después dicen justamente los mismos motocicletas que la culpa no es de ellos, ¿no? Claro, una preguntita, ¿sabes qué? El conductor de esta moto no está usando cabos y ya por ahí viene una infracción, ¿verdad? O sea, sí tiene, veo que tiene la placa, no hay problema, pero bueno, se pueden dar cuenta que a través de la placa... Podrían encontrarlo y multarlo, porque... Claro, y podrían multarlo. Ahora, miren ustedes la distancia que recorre la moto a gran velocidad en esta intersección, que donde sale otro vehículo, ¿verdad? Porque este señor se está pasando la luz roja, donde sale otro vehículo y lo atropella, ¿quién tiene la culpa? ¡Ay, ay, ay! Claro, va a decir, no, que yo me pasé en la amarilla, que yo me pasé en la verde, que yo me pasé en la roja... No, 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 jamás van a aceptar la culpa de este motociclista, jamás va a aceptar su culpa. Bueno, pero ¿qué lo lleva a cometer esta imprudencia, esta infracción? ¿Estaba apurado o hace la de siempre, la del sabido? Porque, oye, estamos hablando de que recorre no menos de 50 metros. Sí, totalmente peligrosa la maniobra. Imagínate que un carro se cruza y él no logra ver por qué hubo un camión frente a él. O sea, perfectamente se pudo haber aparecido un carro de la nada o incluso una persona. O sea, por favor, o sea, tengan en cuenta esta situación. Yo no sé qué hay en la cabeza a veces de las personas que hacen esto. Algo me hace pensar que aquella persona que está grabándolo a este señor ya venía cometiendo algún tipo de imprudencia porque nadie te graba de esa manera, así, premeditadamente. Así es. Mira que este señor, no sé si está en un camioncito, ¿verdad? Esto es una denuncia ciudadana prácticamente porque ya lo venía... O a lo mejor lo grababa porque estaba sin casco y quería también mencionar de que cómo la gente está manejando. No solamente por eso, sino que de pronto ya venía cometiendo otras inflexiones. Sí, lo más probable. Y esto, por favor, hacemos un llamado a todas las personas que utilizan las motocicletas, sobre todo los deliveries, ¿verdad? Que, oiga, en serio son muy temerarios al momento de manejar. Se cruzan los parterres, se pasan las rojas, se cruzan entre los vehículos, van golpeando a otras personas, mueven los espejos de los vehículos. Van como serpiente, culebra y todo así, zigzag. Y lo peor es que no hay nadie que los detenga, nadie que los detenga. Hacen lo que les da la gana. Y ustedes saben, los señores motociclistas, ¿verdad? Saben que lo que decimos es muy cierto. Hay gente que en serio está peligrando por las imprudencias que a rato, todo rato están cometiendo estos motociclistas. Obviamente no queremos meter a todos en el mismo saco, como se dice, pero en su mayoría sí es así. A mí justamente hoy en la mañana estaba cambiándome de vía tranquilamente a una velocidad súper normal, porque ni siquiera habían carros y me apareció un motociclista de la nada. O sea, si yo hubiese ido un poco más rápido o si no lo logro captar, realmente sale volando, volando. Y la culpa no es de uno, lamentablemente. Ellos tienen que actuar como carros. Se ponen encima de la zona cebra de pasos de peatones, ¿verdad? Se pasan las luces rojas, se pasan los pares, se suben a las aceras, están en los barrios, encima de las aceras y van ellos. ¿Por qué? Porque cuando hay un tránsito pesado y no tienen por dónde pasar, se suben a las aceras y van golpeando a las personas, en los parterres, en la mitad de la calle, por favor, tener más cultura, cultura vial en este sentido, y tener responsabilidad y también respetar los derechos de los demás. Y respeto, va de la mano del gobierno. Así es, pero bueno, lo que sí también nos llama mucho la atención es que ahora último hay muchos buses, ¿verdad? Que se están incendiando, ¿pero de qué? ¿Qué provoca estos incendios? Miren ustedes las imágenes que vamos a poner a continuación. Porque esto fue en el sector de Pascuales, al norte de Guayaquil. De repente, se incendia otro bus. Y como estaban, como los parquean tan cerca, dicen, dicen por ahí, que fueron contaminando a los otros buses. O sea, cuatro buses en un garaje privado se incendian. Ahora, esto estamos hablando en Pascuales. Pregunto, pregunto, yo he escuchado muchas veces que esto puede ser ocasionado por un desperfecto eléctrico, ¿ok? Pero muy a menudo me están dando estos resultados de que por el desperfecto eléctrico, muchos buses se están incendiando. Y justamente, Marcelito, perdón que te interrumpa, según versiones del Guardia de Seguridad del establecimiento, el incendio, como tú dices, se registró por fallas eléctricas en uno de los vehículos. Y detalló la policía que descartó que se trate de un atentado. Por lo menos la policía descartó que fuera un atentado. Ahora, sí, lo bueno es que el cuerpo de bomberos inmediatamente acudió a este accidente para apagar este fuego. Y, oiga, dos horas de trabajo estuvieron algunas unidades del cuerpo de bomberos dándole duro al fuego para evitar que se siga propagando. Porque esto de aquí, si estamos hablando de un garaje privado, ¿verdad? Hay muchos vehículos y los vehículos funcionan con combustible, gasolina o diésel. Y obviamente son objeto de inflamarse en cualquier momento. O sea, y habrán personas que tienen sus vehículos que de pronto no están asegurados. Así es. Que donde se les incendia, lo pierden todo. Y gracias a Dios no habían personas también. Hay muchas personas que a veces se suben a dormir un ratito. Claro, no. Imagínate un chofer y diga, voy a dormir un ratito en el bus, no importa, estoy en el garaje. O el mismo cuidador dice, bueno, no importa, aquí no pasa, está todo cerrado, me cuesta un ratito. Y te sorprende que estás quemando. Ah, ok. Pero dime, si son desperfectos eléctricos, ¿no hay mantenimiento para estos buses? No hay mantenimiento para estos vehículos que son pesados, por ejemplo. Ya hemos visto un cabezal por un lado, hemos visto los de la metrovía inclusive también. Carros. ¿Verdad? Carros independientes. Entonces, ¿por qué hay tantos incendios? Pero es de la noche a la mañana que sea como plaga. Están saliendo estos que hace a veces sospechar por la ola de delincuencia de que de pronto sea alguna represaria por alguna vacuna, alguien que no me quiere dar plata, alguna extorsión. Eso es lo que la gente piensa, ¿verdad? O sea, al menos hay muchas especulaciones. Pero si no es así, a cuidar sus vehículos, hacerles los mantenimientos correspondientes. Porque estos incendios por falla eléctrica es básicamente de que la batería está haciendo un contacto no debido con alguna otra parte metálica y eso inflama el vehículo inmediatamente. Así que, atención. Hacer un llamado también a las personas, como tú dices, Marcelito, para que cuiden sus vehículos y chequeen. No está de más. A lo mejor ni siquiera cuesta tanto poder chequear y poder darse cuenta que tu vehículo esté en perfecto estado. Se puede incendiar en la noche, se puede incendiar en cualquier momento si vas manejando. Entonces, frente a todas estas situaciones, estemos un poco más alerta, por favor. Ok. Pero bueno, vamos ahora a la delincuencia. Porque los restaurantes son también, mira, el punto clave para los delincuentes. Ahora, irse a comer resulta que no sabes si es que vas a comer o si vas a ser asaltado. Vamos a ver el video, por favor. Miren ustedes. Estamos en riesgo. Ahí vemos cómo ingresan con gorras, mascarillas, apuntando con el arma. Mírate, señor, que sigue comiendo, ¿no? Siempre hay personas que se quedan totalmente en paz. Yo encuentro el sol y admiro, admiro, porque yo no sé si pudiera mantener la calma. Lo que pasa es que muchas personas actúan de distintas maneras. Este señor, que se ve que es un adulto mayor, una aparente calma, aparente tranquilidad. Aparente calma. Porque de todas maneras, tú sabes que te están asaltando, se te pueden llevar el celular, la plata, lo que sea. Y tú te pones nervioso. Pero aquí este señor, mira, mientras no te me robes el arroz o menestras, no te voy a hacer nada. Más claro. Pero mira cómo él mira. Él se da cuenta de que le están asaltando a la otra persona. Mira el arma. Es impresionante, ¿no? Qué impresionante darte cuenta que existen personas con tanta, pero control interno de tus emociones. Pero, o sea, me sorprende muchísimo. Más que el asalto en sí, que lamentablemente está mal, pero nos estamos acostumbrando a ver ese tipo de cosas. O sea, realmente me sorprende más la reacción de ustedes. Y mira tú, Jackie, que a quienes asaltan son negocios, no que son, ay, qué bárbaros, son tan en centros comerciales. No, no, negocios pequeños. O sea, son negocios pequeños. Sí, entienden bien. Que se hacen el día a día. O sea, que están sobreviviendo. Y ojo, la cocina es un trabajo enorme. Por favor, un sacrificio. Son gente que se levantan a las 4 o 5 de la mañana a ir al mercado de transferencias para comprar los víveres, para que les salga más barato, para que puedan tener esa diferencia, esa ganancia, ¿verdad? Y mira tú, la ganancia de todo el día, que se les llevaban 200, 300 dólares, que es para comprar al día siguiente más productos y poderle dar así a sus clientes la rica comida que ellos preparan, pues no la van a poder hacer. En cosas tres segundos. Y cuando tú escuchas, Jackie, oye, ¿sabes qué? En el restaurante de la esquina robaron. Ya no quieres ir allá, pues. Te da miedo. Te da miedo porque dices, oye, ¿y qué hace que el día de mañana tampoco me vayan a robar a mí? ¿Qué me cuida a mí? ¿Quién me cuida a mí? Y mira, mira que el cliente es afuera mirando y ahí recién se percatan y se van. Claro, es que ahí contra un arma, mira, ya el abogado habló aquí con nosotros. Si nosotros tenemos, o sea, cogemos y le metemos un tiro a los delincuentes, resultamos presos nosotros. ¿Qué loco? Porque así son las leyes. Lamentablemente no podemos ni defendernos ni defender a otras personas cuando vemos este tipo de actos. Pero así está la violencia, la delincuencia en nuestro país, en todos los cantones a nivel nacional, en todas las ciudades. Sucede y en cualquier momento uno puede ser víctima de la delincuencia. Así es, por favor estén muy atentos, por eso que le mostramos este tipo de video, no para crear pánico y alarma, sino para que tengan precaución. Si va a salir a comer, tenga mucho cuidado donde está comiendo, esté alerta a cualquier situación, prepare un plan de acción incluso frente a si le pudiera suceder y no lleve a sus hijos. Creo que hoy en día tenemos que tener un poquito de cuidado con los más pequeñitos que no sabemos muchas veces cómo van a reaccionar. O simplemente, si saben que por lo que van los delincuentes, de su celular o su billetera, con sus documentos, cuidado que se vienen las votaciones. Salga solamente con esos 2.50 o 3 dólares que le cuesta. Nada más, por favor. Y así concluimos nuestro segmento de Noticias Virales. Nos vamos a la pausa y regresamos inmediatamente con más información aquí en Este es tu casa. Y ya volvemos. ¡Gracias!